Encontraremos rivales, bailando los caporales, encontraremos rivales. Así somos los simones, todos faltan un pañamores. Así se salen los sines, todos faltan un pañamores. Venimos de todas partes, todos los parnavales. Venimos de todas partes, a un ruro en los carnavales. Por mi mamita jovena, yo bailaré hasta que te muera. Por mi mamita jovena, yo bailaré hasta que te muera. Son treinta años, que con ti venimos, que con ti bailamos.